Alexa Vega es la caprichosa riquilla que reniega sus raíces hispanas. ¿Tú qué eres? Estadounidense. Camila Bell, la hermana dispuesta a sacrificar sus estudios para ayudar. Conseguiré un trabajo en un bufete. Y junto a Adriana Barraza. ¡Aguas, que ya nos cayó la migra! Emprenderán una fabulosa aventura. A mí me encanta. El éxito taquillero. From Prada tu nada. Domingo 22, 11 p.m. Este 8 Pacífico. ¡Gracias!